Hola amigos, quiero llevarlos a una nueva aventura de senderismo por los alrededores de un lugar conocido como el Cerro de la Campana espero lo disfruten, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal pedirles que me regalen un like y espero sus comentarios con estas bellas amapas y estos bellos lagos naturales le doy la más cordial bienvenida a este recorrido por los alrededores de nuestro emblemático Cerro de la Campana espero lo disfruten tanto como yo, es una aventura de senderismo para darles a conocer este lugar que la verdad pues no tiene precio poder vivir y disfrutar esta belleza natural ¡Gracias! 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 Vean nomás, que bellos atardeceres, unas hermosas vistas, representan aquí el Cerro de la Campana, reflejándose en el lago natural y cerca de culiacán está este lugar pueden venir a disfrutarlo en unos 15 20 minutos están aquí están invitados a recorrer estos senderos es un hobby muy agradable muy sano pues espero haya sido de su agrado y anímense aquí vamos a estar dios los bendiga hasta la próxima